Bueno pues sabemos de que el precio para un centavo en Shiba Inu ahorita mismo es imposible con el supplies que tiene Shiba Inu ahorita mismo verdad Sabemos que para que llegue a un centavo necesita ahorita mismo mínimo yo creo que entre los unos 5 trillones de monedas de dólares mejor dicho necesita para llegar a ese nivel Que ahorita mismo es imposible tenemos que reducir ese supplies que tiene Shiba Inu que son 549 trillones creo yo que tiene ahorita mismo Shiba Inu Para que llegue a un dólar necesita esos 500 trillones de dólares que es imposible ni Bitcoin lo tiene todavía así que es imposible Pero aquí todas las personas que están deteniendo Shiba Inu tienen una esperanza tenemos esperanza de que algún día pueda llegar a un centavo Pero para eso se necesita trabajar muchísimo sacar de circulación muchas monedas mínimo unas 500 trillones de monedas para quedarnos más o menos en una en billones En 800 billones o tan siquiera que saquen de circulación otro otro 25% más que para que nos quedemos en unos 250 trillones más o menos por ahí Entonces posiblemente ese centavo pueda estar más cerca de lo que nosotros hemos estado pensando Pero aquí dice Shiba Inu nos hará millonario yo estoy confidente dice aquí que va a llegar a un centavo ¿Tú estás de acuerdo? Bueno yo estoy de acuerdo de que si podría estar llegando a ese nivel o mucho más Pero se necesita quemar monedas de Shiba Inu se necesitan sacar esas monedas que estamos viendo por ahí Por ejemplo ahorita mismo si la moneda ha estado aquí arriba viendo rápidamente aquí Estamos viendo que ahorita Shiba Inu está arriba con 1.13% Regresamos al color verde otra vez con el nivel de los 4.0 con 2.7 Yo ya he hecho unos videos donde calculé el market cap que tiene Shiba Inu a comparación con Bitcoin y también con Ethereum Que cuando llegara a Bitcoin a 1.3 trillones de dólares creo que lo comparé Que el video está todavía ahí en mi canal lo puedes checar ahí mismo que ya les voy a compartir también ese link ahí en la descripción del video Para que así lo puedan ver rápidamente que para eso necesita más o menos el precio máximo que podría estar llegando la moneda Si alcanza el precio de market cap de mejor dicho el market cap que tiene Bitcoin ahorita mismo Era solamente dos ceros con uno dos ceros con dos que llegaría ni siquiera alcanzaría ese centavo todavía Por su circulación de supplies que tiene Bitcoin mejor dicho a Terra Clase Miran 589 trillones de monedas que tiene ahorita mismo Se necesitan sacar de circulación mínimo unas 500 trillones de monedas para que tan siquiera nos quedemos con 89 trillones de monedas 89 trillones pues posiblemente si podríamos estar viendo ese centavo al momento que llegue a ese trillón de dólares de market cap de Shiba Inu Pero con esta circulación es imposible llegar a ese centavo en esta era En esto de aquí a 5 años posiblemente va a ser diferente pero se tienen que sacar esas monedas de circulación Pero lo que sea si tú ya ves ganancias con Shiba Inu Estás bien invertirte 100 dólares ya ves 1000 dólares Ya tienes ganancia aprovechen esas ganancias Ahorita mismo su volumen está aquí abajo con 19% pero es un volumen de 560 millones de dólares Su market cap ahorita mismo de Shiba Inu está entre 16.4 billones de dólares que está en la posición número 12 hasta ahorita mismo Hoy día tú quieres invertir un poquito más con la moneda para adquirir algo más de moneda Hoy día si tú quieres adquirir 100 millones de monedas necesitas más o menos una buena cantidad de 2792 dólares para adquirir esas 100 millones Si no tienes las 100 millones o tu propósito es llegar hasta 100 millones pues sigue acumulando a esa inversión Hasta que llegues a ese precio o a esa acumulación de 100 millones dependiendo lo que ustedes vayan a hacer Cada quien quiere 50, cada quien quiere 10 millones dependiendo Cada quien quiere medio billón de monedas o sea 500 millones o un billón de monedas Pero para eso necesitas ya muchísima inversión Pero una inversión más o menos pequeña 100 dólares 100 dólares que mucho nosotros la tenemos invertido en la moneda 100 dólares hoy día te daría 3.5 millones de monedas Ya no te da los 12 millones que te estaba dando antes cuando el precio estaba entre los 5 ceros con 7, 8, 9 por ahí Ahorita mismo te da mucho menos, te da 3.5 millones Pero todavía es una buena cantidad para seguir deteniendo a esos precios largos Viendo rápidamente ahorita ya como va las gráficas Estamos viendo que aquí tuvimos esa caída que la mayoría de las criptomonedas tuvo también Llegando a un precio de 4 ceros con 2, 6, 7, 2 570 millones de dólares de volumen aquí mismo Y ahorita mismo estamos viendo ya otra vez volver a incrementarse esa posición o ese precio Y también su volumen pues sigue subiendo un poquito Está en verde como la mayoría de las criptomonedas ahorita mismo está en verde De Bitcoin está a punto de agarrar otra vez esos 69 mil dólares aquí mismo Mejor dicho ya los agarró a punto de llegar otra vez a los 70 mil dólares más o menos Miren como va surgiendo rápidamente ya que había tenido también sus bajas en las últimas 24 horas Pero ahorita mismo sigue otra vez subiendo poco a poquito Miren aquí mismo estábamos aquí abajo en temprano en la mañana Y ahorita mismo ya se encuentra en verde otra vez como la mayoría de las criptomonedas Que vemos casi la misma gráfica similar a la que estamos viendo ahorita mismo O sea que si Bitcoin sube de precio Shiba Inu también va a estar subiendo de precio Y si tienes una buena cantidad ahorita mismo Pues aprovecha Supongamos que tiene 250 millones de monedas de Shiba Inu ahorita mismo Deteniendo Entonces sería más o menos una inversión de casi 7 mil dólares Tú tienes esa cantidad ahorita mismo en tu cartera Si tú eres uno de ellos Felicidades Felicidades Porque tienes una buena buena cantidad de inversión ahí mismo Tal vez tú comprates esa cantidad con un precio más bajo Esa cantidad ahorita mismo 250 millones de Shiba Inu al momento Que lleguemos a los 3 ceros con 1 Que es posible Que podríamos estar alcanzando ese precio con este bull run Que todo el mundo está esperando Yo también lo estoy esperando Estaríamos haciendo más o menos unos 25 mil dólares ya de valor Y si tú comprates la moneda Esa cantidad con menos de mil dólares Darte por ganado Y vas a estar haciendo una buena decisión Si vas a vender un 50% Vas a vender tan siquiera unos 15 mil dólares O sea que vas a vender unos 20-30% De las monedas que tú tengas Lo más importante es que ustedes sepan Cuando es el momento Que van a estar vendiendo esas monedas Pero no importa lo que tenga Tal vez tú tienes 5 millones de monedas ahorita mismo Entonces son 139 dólares Que todavía es una buena cantidad Para esperar a esos precios Si tú quieres ver esta cantidad En miles de dólares Tienes que esperar un precio mucho más alto Y la decisión la tienes tú Negar de quejarse De que estoy perdiendo Esto no sirve Nunca va a llegar a esos precios Deben de estar hablando de esa moneda Que ya Shiba Inu se perdió Ya no sirve para nada Eso es lo que tú piensas Si tú ya no tienes esta moneda Entonces para qué siguen viendo Videos de Shiba Inu Y también Si no están invirtiendo ya en Shiba Inu Yo estoy hablando de esta moneda Porque yo mismo la estoy deteniendo Y algunas monedas también Que no estoy deteniendo Pero estoy siguiendo el precio también Para ver cómo va En cualquier momento Esto explota Yo como holder de Shiba Inu Estoy deteniendo a largo plazo Yo no tengo prisa Aunque sí Si esto llega a pasar más temprano Lo más rápido que se pueda Va a ser mucho mejor para nosotros Porque así Vamos a estar viendo también Esas ganancias Pero Cada quien tiene que hacer esas decisiones Y cada quien Sabe uno Velar por sus propios intereses Un cafecito por aquí Salud salud Cafécito bien rico Ahorita mismo Casi la 1.38 De la tarde Hora de Nueva York De todos mis amigos Regresamos al nuevo Con más videos No te vayas Porque venimos con mucho más Si tú eres Shiba Inu Holder O si estás invirtiendo En la criptomoneda Tú ya sabes Qué precio tú vas a estar deteniendo Para ver ganancias Y siempre tienen que estar atento Del precio Y también de cada proyecto Ya ahorita Que hay muchos proyectos Que están listándose Aquí en CoinMarketCap Que apenas acaban de salir En cualquier momento Esas monedas Te puede hacer 10 Hasta 100 veces más De lo que tú hayas invertido Pero todo depende Todo uno se arriesga En lo que uno puede Si estás invirtiendo De a poquito Y esperar el precio alto Para ver tus ganancias Felicidades Felicidades Así que Vamos a regresar De nuevo amigo No te vayas Porque venimos con mucho Mucho más Suscríbete Porque estamos subiendo video aquí Todos los días Regresamos